hola mira esta cartera rosetti tipo así sensual de como imitación leopardo es una cartera que la puedes llevar mira se puede graduar la puedes llevar de acuerdo a tu talla y la puedes cruzar si deseas acá tiene un cierre para que puedas también guardar más cosas y la parte de adentro tiene varias y acá está la marca y acá hay otro cierre fíjate entonces acá puedes guardar no sé tu monedero acá tus lentes acá tus cigarros no sé carteras llaves es muy práctica fácil de llevar y un color que queda con todo la parte de acá también tiene otro cierre secreto la puedes llevar por dentro nadie se da cuenta que tienes otra cartera y mira con su botón magnético que hay otra división perfecta muy práctica no pesa nada se la puede enviar a cualquier lugar del mundo y es la marca rosetti